El grupo Conciencia Política y Social, CEPIS, y la agrupación Seamos el Ejemplo que lidera el concejal Nicolás Sánchez Díaz, adelanta por estos días un gran trabajo, llevando ayudas humanitarias a la comunidad más necesitada de la ciudad en esta cuarentena. La idea es apoyar con mercados no solo a los integrantes de las agrupaciones, sino al mayor número posible de familias vulnerables que están necesitando de estas ayudas para sobrevivir en esta crisis. Muy agradecido con las personas del grupo CEPIS, con las personas del grupo Seamos el Ejemplo, hoy hemos llegado a más de 400 familias, a personas vulnerables de nuestro municipio de Cartago, entregando una ayuda humanitaria, que es una remesa que de acuerdo al ministerio es la remesa que se necesita en este momento, como lo son los granos, como lo es el arroz, el aceite, la sal, el azúcar, el papel higiénico, la pasta, la harina, huevos y verduras, que también complementan estas ayudas para las personas. Estamos trabajando inicialmente con las personas cercanas a nuestro grupo CEPIS y al grupo Seamos el Ejemplo, pero también hemos hecho la labor de entregar estas ayudas humanitarias a personas de escasos recursos, dos personas que por medio de las redes nos han informado su necesidad y que en la medida de lo posible hemos entregado también estas ayudas a estas personas. Sin protagonismos y con el único deseo de ayudar en esta emergencia, han logrado entregar cerca de 400 mercados en la ciudad. William, desde el inicio de esta pandemia y cuando se tuvo el primer caso registrado en Colombia y posteriormente cuando se inició esta cuarentena obligatoria, pues hemos atendido la necesidad de la comunidad, hemos trabajado de manera conjunta. La realidad es que nosotros como corporación del Consejo Municipal decidimos no hacer publicaciones y en mi caso las publicaciones no las he hecho yo y cuando he tenido que hacer algunas publicaciones con la intención de que más personas se unan a nuestra causa de seguir ayudando a los cartagüeños. Pequeños comerciantes, vendedores ambulantes y personas que subsisten del día a día son los beneficiados. Las primeras entregas y las primeras ayudas que se hicieron fueron a las personas más cercanas de este grupo, de esta familia CEPIS, de la familia del grupo Seamos el Ejemplo y es así de esa manera como hemos distribuido las ayudas con personas vulnerables. Créanme que es una situación que uno quisiera ayudar a muchas más personas, llegar a muchas más personas. Cartago tiene alrededor de 50 mil familias, yo creo que la más de la mitad tiene en este momento necesidad y sería muy difícil suplirla a nosotros, pero pues tratamos de suavizarla. Varios integrantes de la congregación Iglesia Fundamentalista Bautista recibieron mercados de parte de la agrupación social. Yo quiero darles las gracias, agradecidos estamos de Dios primeramente y de ellos que han sido, se han tomado también como el pensamiento, la forma de pensar de que realmente en estos momentos es donde realmente nos debemos de mostrar amigos y atentos a la voluntad de Dios y al amor de Dios. Soy muy agradecido con ellos porque realmente incondicionalmente siempre están pendientes de podernos ayudar en lo que ellos más puedan. Muy agradecidos estamos, yo le doy gracias a ellos, a William Patiño y a Germán, a Nicolás, al grupo que realmente es pendiente de las necesidades de nosotros los pobres. Muy agradecidos y que Dios los continúe bendiciendo.